Fuertes vientos se vivieron durante este miércoles y jueves en la ciudad de Punta Arenas y en parte de la región de Magallanes, lo que llevó a la ONEMI a mantener la alerta temprana preventiva. Ya llevamos dos días con esta alerta temprana que ha sido extendida el día de ayer en la tarde, en la cual tiene una duración conforme a los pronósticos del organismo técnico del Centro Meteorológico Austral hasta la madrugada del día 25, el día de mañana, ampliándose hasta la zona de Puerto Williams. Tenemos los registros de las últimas horas de la mañana en los sensores que tenemos en el aeropuerto, aproximadamente 90 kilómetros y acá en la aeropolicial, en el sector centro de la ciudad de Punta Arenas, aproximadamente 80 o 85 kilómetros. Los principales estragos los dejó el día miércoles con caídas de árboles, caída de cables y llamados por emergencia. Este jueves la situación fue menor. Algunos cortes de luz que han sido repuestos por las empresas correspondientes y también en el ámbito de la telefonía, también cables telefónicos que han sido recogidos, ¿no es cierto?, y asistidos por las unidades de emergencia de cada una de las empresas. No tenemos reportes importantes de afectaciones por los vientos ni tampoco accidentes, pero sí debemos decir que desde el punto de vista de los puertos, tenemos en este minuto limitaciones para las embarcaciones menores en los puertos de Punta Arenas y a su vez también en Punta Delgada. Desde la ONEM y Magallanes realizaron algunas recomendaciones para este fin de semana, que si bien se pronostica más tranquilo, esperan que no se registren emergencias. Sobre todo el cuidado, ¿no es cierto?, con los incendios forestales, con las salidas a terreno o a los lugares de esparcimiento por parte de la familia, para tener el cuidado correspondiente preventivamente y evitar los incendios forestales, sobre todo en esta época estival que tenemos bastante sequía. Un fenómeno meteorológico en una región que está acostumbrada a vivirlo, pero que siempre se necesita estar en alerta.